Ella es adicta, adicta a la pasión, adicta al sudor Ella se entrega bailando, sudando, pidiendo más y más Ella te bebe bien duro, bien duro, bien duro Ella se entrega bailando, sudando, pidiendo más y más Ella te bebe bien duro, bien duro, bien duro Esa nena está carete, le gusta el bron y el fuete Le gusta en el cuello los chupetes, quiere que la quiete Ella se está buena, de seguro yo le doy cantela No se va a escapar, yo le voy a dar pam pam Dale mami, taca 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 Tírame pa'lante, no te me tires pa' atrás Tírame pa'lante, no te me tires pa' atrás Ella se entrega bailando, sudando, pidiendo más y más Ella pide bien duro Ella se desenvuelve conmigo de una manera que Ella se entrega bailando, sudando, pidiendo más y más Ella pide bien duro Bebé, yo sé lo que tú estás pidiendo Tú lo que pides es un mareante, por supuesto lo hice un diamante Buscando que te guayes y perdiarte Ya me di de cuenta, mami lo que anda buscando Un sato como yo pa' estar sudando Vamos pa' la esquina, que tú eres una gata fina Prueba de mi cardipurina Vámonos pa' encima Esto es tal garete Prueba un poquito de medicina Vamos a dejarlo hasta ahí, bebé Ya, fíjate Nos fuimos en la nota Este es Luis del Diamante Por la vez que en la pista No hay más nada que hablar Tú lo sabes Tú sabes que ella es esta dista a mí Y esa dista al nembo Uy, se va a todo No hay más nada que hablar 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 Gracias.